Dios le bendiga, dice esta palabra de parte de Dios, una ciudad asentada sobre un monte alto, no se puede esconder, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Así como está aquel monte, esa montaña alta, así dijo Jesús, una ciudad asentada sobre un monte alto, no se puede esconder, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que los hombres glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras que son como la luz de Cristo Jesús. Que el Señor Jesús le bendiga, aquí tengamos ese paisaje de esa montaña, muy bonito aquí en la República Dominicana, y también le voy a presentar a los pastores, Manuel, Pastor Samuel, ahí le presento el Pastor Samuel, Manuel, la Pastora Jocelyn y la Pastora Querida está allá, Gloria a Jesús, ellos van a ver ese video. Somos una ciudad asentada sobre un monte alto, Gloria a Jesús, que el Señor Jesús le bendiga, así se ve la montaña de Hermosa allá al final, así se puede alcanzar la montaña, de este lado también se puede alcanzar la montaña. Estamos en un cerro bien alto, donde hay una hermosa pista de montaña, allá al final se ve el valle y el cielo azul. Que Jesús le bendiga grandemente. Amén. Y amén. Gloria a Jesús.